En la zona de Vino Tinto, en la ciudad de La Paz, bueno, estaría volviendo a ingresar en riesgo, zona de riesgo, ¿por qué? Por las lluvias. Veamos el reporte. Y con las lluvias, igual baja de forma torrencial y se va debilitando mucho más la parte donde está... La plataforma todavía que se ha bajado, hay filtración de agua todavía, porque la filtración de agua viene desde allá arriba. ¿Los vecinos de acá de Vino Tinto pueden respirar tranquilidad? No, todavía no. Usted sabe que en cualquier instante cae una lluvia torrencial y es sumamente peligroso. Como usted puede ver, esta casa de la esquina está en peligro. El trabajo que realizan los obreros es sumamente minucioso en el armado de aviones para garantizar la estabilidad del terreno. Se ha montado, se ha desplegado un gigantesco plástico alrededor de la calle para evitar el remojo y que este lugar continúe debilitándose a causa de las últimas lluvias, intensas granizadas que se han prolongado por horas por horas, ya que los domicilios que están a mi espalda prácticamente dependen su seguridad de un solo pilar, el cual, el momento que se debilita la tierra, el final puede ser catastrófico para la familia que habita en ese inmueble. Colocando los gaviones se han salido exactamente tres, más de tres metros y medio. Han achicado el camino donde bajan camiones, suben bolquetas, le traen inclusive la alimentación para los estudiantes de la escuela, del colegio. Entonces no van a poder pasar camiones grandes. Caminar por la zona de Vinotinto hace que uno vea cómo el ingenio de los vecinos hace que puedan impermeabilizar las paredes colindantes en sus terrenos, a fin de evitar que la lluvia vaya a debilitar los cimientos de sus propiedades. Pero no solo es ese lugar, sino hay incluso casas que han tenido que techar lugares para evitar justamente el remojo de sus cimientos. Los vecinos, en su ingenio, han logrado incluso impermeabilizar las vigas que sirven de parantes a los techos, tal como podemos ver en este lugar. Hasta las vigas fueron cubiertas. Y la casa de al lado también ha cubierto con lona toda la parte de lo que viene a ser el cimiento de la casa. Sí, por eso he hecho ese galponcito, he hecho, para que no esté lavando cada vez. Hoy también se gasta, también son 600 bolivians vales, pero con calamena me estoy protegiendo, es mucho más bueno me ha sido eso.